Muy buenas, soy Pelayo González, bienvenidos a mi canal una semana más. Como supongo que todos tendréis cuenta en Instagram y si no la tenéis, no sé a qué estéis esperando para haceros una. Hoy os quería hablar de algunos fotógrafos de danza que tienen cuenta en Instagram y a los que si no seguís ya, deberíais seguirles. ¡No os vayáis! En primer lugar me gustaría aclarar un par de cosas. Este no es un vídeo dedicado exclusivamente a la gente que gusta la fotografía de danza. Creo que cualquiera que le guste la fotografía va a disfrutar mucho con las fotos de estos fotógrafos y fotógrafas de los que vamos a hablar a continuación. Y en segundo lugar que he querido irme un poco fuera de lo que son los superfamosos. No quiero decir con esto que no sean fotógrafos famosos, pero no son tanto a lo mejor como, yo que sé, Omar Robles, o como Luis Greenfield, o Rachel Neville, o los superfamosos dentro de la fotografía de danza. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de una fotógrafa. Se llama Vicky Sloviter, es norteamericana como casi todos los fotógrafos de los que vamos a hablar hoy. Y es una chica de un estilo bastante particular, trabaja sobre todo en estudio y tira más bien poco de edición. Son fotos muy sencillas, prima sobre todo la estética de los bailarines, las poses de los bailarines. Y no se complica demasiado la vida. En segundo lugar, me gustaría hablar de Ron Brewer. Ron Brewer es un estilo parecido a Vicky Sloviter, pero diferente. Hace bastantes más cosas en exteriores, o por lo menos enseña más cosas en exteriores que Vicky Sloviter. Y también tiene un estilo de estudio bastante particular, bastante limpito. No son fotos demasiado complicadas. Suelen ser fotos con mucho espacio negativo y en tonos más bien oscuros. Suelen utilizar fondos más bien oscuros. Y bueno, tiene un estilo también bastante propio y bastante interesante de ver. Otro fotógrafo del que me gustaría hablaros hoy es Kevin Richardson. Tiene un proyecto personal que se llama Dance as Art, la danza como arte, en el que está trabajando con gente de bastante nivel. La mayor parte de las fotos las están haciendo en la ciudad de Nueva York. Tiene algunas en la estación Gran Central que son espectaculares. La mayor parte de su trabajo, o la mayor parte de las cosas que enseña dentro de este proyecto de Dance as Art, son exteriores. Son fotos en exteriores, pero en exteriores por lo general como Mark Robles busca que haya gente y sitios transitados, pues lo que os estaba diciendo por ejemplo la estación Gran Central de Nueva York o la quinta avenida. Siempre son fotos en sitios muy concurridos y muy interesantes. Otra fotógrafa de la que me gustaría hablaros es Brooke Tricolini. Es una fotógrafa neoyorquina y a mí me tiene cautivado sobre todo por los entornos que utiliza. Conoce bien su ciudad, tira mucho de ella y en Nueva York personalmente es una ciudad que me encanta. Con lo cual ya tiene mucho ganado conmigo. Tiene unas fotos bastante interesantes de ver también y también casi todo en exteriores. Le gustan mucho especialmente los puentes y sobre todo los espacios dentro de la ciudad, los espacios abiertos. Para salirnos un poco de Estados Unidos y no hablar solamente de fotógrafos americanos, quería hablaros también de Irving Neil Kwok, que es un fotógrafo de Singapur, que es bastante curioso porque hace mucho trabajo en exteriores. En entornos urbanos, pero generalmente muy recargados. Y además le gusta mucho combinar temperaturas diferentes de color, utilizar luces frías para los fondos y muy cálidas para las modelos. Y creo que tiene una fotografía bastante interesante también de ver. Y bueno, como sexta cuenta de fotografía de danza y última por hoy, quería hablaros de la mía, que ya sabéis cuál es, espero. PelayoGledfoto, como en casi todos mis perfiles sociales. Y que si os apetece echarle un vistazo y seguirme, pues yo estaré encantado. Por hoy nada más, muchas gracias como siempre por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme un like. Si no os ha gustado, pues si me podéis dejar un dedito por abajo, que también vale. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo en todas vuestras redes sociales, que no me voy a enfadar. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.